El ganado girolando, una raza resultado del cruce entre las razas Gir y Holstein, ha emergido como una opción excepcional para la producción de leche y carne en el ámbito ganadero. Su origen, características distintivas y adaptabilidad a diversas condiciones climáticas hacen que esta raza de doble propósito sea popular entre los productores de todo el mundo. El girolando tiene sus raíces en Brasil, donde la cruce entre el ganado Gir, conocido por su resistencia a climas cálidos y habilidades para la producción de carne, y la raza Holstein, reconocida por su alta producción de leche, dio lugar a una nueva raza, que incorpora lo mejor de ambos mundos. Este cruce fue cuidadosamente planificado, para aprovechar las características deseables de ambas razas y crear un ganado adaptado, tanto para la producción lechera, como para la producción de carne. La historia del girolando se remonta a la década de 1940, cuando los creadores brasileños comenzaron a experimentar con la cruza de Gir y Holstein. Con el tiempo, la raza girolando se consolidó y se convirtió en una de las razas más importantes en la industria ganadera de Brasil y otros países. El ganado girolando presenta una combinación única de características físicas que lo distinguen en el mundo ganadero. Su apariencia es un testimonio de su linaje mixto, mostrando influencias evidentes de ambas razas progenitoras. Aquí hay algunas características físicas claves del girolando. El girolando puede tener un pelaje, que varía desde claro hasta oscuro. Las manchas características de la raza Gir a menudo están presentes en la piel y el pelaje. Tiene un cuerpo, bien proporcionado con una musculatura desarrollada, heredada de la raza Gir. Cabeza de tamaño medio, con orejas de longitud intermedia. El tamaño del girolando puede variar, pero generalmente es de tamaño mediano a grande. Peso corporal adecuado para la producción tanto de leche como de carne. Alta resistencia al calor, heredada de la raza Gir, lo que lo hace adecuado para climas cálidos y tropicales. Pies fuertes y patas bien conformadas que contribuyen a su adaptabilidad. El ganado girolando es conocido por sus cualidades excepcionales en términos de producción de leche y carne. Esta raza de doble propósito ha sido seleccionada y mejorada a lo largo de los años para optimizar su rendimiento en ambas áreas. Aquí se destacan algunas de las características productivas más importantes. El girolando es reconocido por su alta producción de leche, heredada de la raza Holstein. La leche del girolando tiende a tener un contenido moderado de grasa y proteínas, lo que la hace adecuada para diversos productos lácteos. La raza exhibe una buena tasa de reproducción y facilidad en el parto, lo que contribuye a un manejo reproductivo eficiente. Los terneros girolando tienen una tasa de crecimiento rápida, lo que los hace aptos para la producción de carne. La combinación de características de ambas razas peréntels contribuye a una excelente conversión alimenticia. Antes de continuar, déjame decirte que si te gustaría conocer más del mundo ganadero, de una forma rápida pulsa el enlace que se encuentra abajo en la descripción. Continuamos. La resistencia al calor y la adaptabilidad al clima tropical del girolando lo convierten en una opción valiosa en regiones con altas temperaturas. El manejo y cuidado del ganado girolando requieren consideraciones específicas para maximizar su potencial productivo. Aquí se detallan algunas prácticas recomendadas. Una dieta equilibrada es esencial para satisfacer las necesidades, tanto de la producción de leche, como de la de carne. Suplementos nutricionales pueden ser necesarios, dependiendo de las condiciones del entorno y las metas de producción. El programa de salud debe incluir vacunación regular, control de parásitos y monitoreo constante del estado de salud del ganado. La atención veterinaria oportuna contribuye a mantener la salud del rebaño. El pastoreo rotativo puede ser beneficioso para optimizar la utilización de pasturas y prevenir la sobreexplotación. Proporcionar sombra adecuada y acceso constante a agua limpia es esencial. La selección cuidadosa de reproductores, con base en criterios específicos, contribuye a mejorar las características deseadas en la descendencia. El ganado girolando ha ganado reconocimiento, no solo en Brasil, su país de origen, sino también a nivel internacional. Su popularidad se debe a su versatilidad y capacidad para prosperar en diversos entornos. La adaptabilidad del girolando, a climas tropicales, lo hace atractivo para los productores, en regiones de África, Asia, y América Latina, donde las condiciones climáticas pueden ser desafiantes. Además, la continua investigación genética, y los esfuerzos de mejora de la raza, están llevando a nuevas variedades de girolando, que pueden adaptarse aún mejor a diferentes condiciones. La cooperación internacional en la cría, y la colaboración entre criadores, están contribuyendo al desarrollo, y la promoción de esta raza de doble propósito. El ganado girolando, ha surgido como una raza destacada de doble propósito, fusionando las fortalezas de las razas Gid y Holstein. Su capacidad para prosperar en climas cálidos, junto con su impresionante rendimiento en la producción de leche, y carne, lo convierten en una opción atractiva, para productores ganaderos en todo el mundo. La historia única y las características distintivas del girolando lo sitúan en una posición destacada, en la industria ganadera, y su popularidad continúa creciendo, a medida que más productores reconocen sus beneficios. La adaptabilidad del girolando a diferentes entornos, combinada con su eficiencia productiva, lo convierte en una herramienta valiosa para satisfacer las demandas cambiantes de la industria ganadera global. El cruce planificado entre las razas Gid y Holstein, ha demostrado ser una estrategia acertada para lograr un equilibrio, entre la producción de leche, y carne, permitiendo a los productores aprovechar ambas fuentes de ingresos. Esta versatilidad ha posicionado al girolando, como una raza estratégica para aquellos que buscan maximizar la rentabilidad de sus operaciones ganaderas. La continua inversión en investigación genética y mejora de la raza promete nuevas oportunidades y desafíos. Los programas de selección genética buscan perfeccionar las características deseadas, como la eficiencia reproductiva, la calidad de la leche y la tasa de crecimiento, para garantizar un rendimiento óptimo en todas las áreas. El ganado girolando Representa una historia de éxito en la cría de razas, fusionando la resistencia y adaptabilidad del gir con la alta producción de leche de Holstein. Su evolución y crecimiento en popularidad subrayan su importancia en la industria ganadera mundial. A medida que los desafíos agrícolas y climáticos evolucionan, la capacidad del girolando para adaptarse y prosperar le otorga un lugar destacado en el panorama ganadero global. Con el compromiso continuo de los creadores y la aplicación de prácticas sostenibles, el girolando está bien posicionado para desempeñar un papel significativo en la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible en las décadas venideras. Gracias por acompañarnos en Ganadería para Todos, no te olvides darle like, suscribirte y para más información visitar el enlace que hay en la descripción. Buena Vibra